Yo soy aquel Y te decía que nunca te olvidaría Aunque tenga en la vida aventuras de amor Y te decía que nunca te olvidaría Aunque tenga en la vida aventuras de amor Pero ya ves, fueron tan solo palabras Porque al fin ha llegado el amor Y te decía que tantas cosas eran mentiras Pues yo tengo en la vida a mi verdadero amor Y te decía que tantas cosas eran mentiras Pues yo tengo en la vida a mi verdadero amor Vete, que ya no quiero ir a hablar de ti Vete, que ya no quiero verte más aquí Vete, que ya no quiero ir a hablar de ti Vete, que ya no quiero verte más aquí Pero ya ves, fueron tan solo palabras Porque al fin ha llegado el amor Y te decía que tantas cosas eran mentiras Porque tengo en la vida a mi verdadero amor Y te decía que tantas cosas eran mentiras Pues yo tengo en la vida a mi verdadero amor Vete, que ya no quiero ir a hablar de ti Vete, que ya no quiero verte más aquí Vete, que ya no quiero ir a hablar de ti Vete, que ya no quiero verte más aquí Vete, que ya no quiero ir a mi verdadero amor Vete, que ya no quiero ir a mi verdadero amor Vete, que ya no quiero ir a mi verdadero amor